Lo cual pues yo con mis padres hablo en cachiquero, con la mayoría diríamos, y el 6% es población latina. También la actividad netamente diríamos es en los productos vegetales, más en las exportaciones. En alberca china, yo no sé si alguien de ustedes conoce la alberca china y la alberca dulce, no es de consumo nacional, sino es para la exportación. Y en el caso particular, pues yo me he dedicado a estas actividades. De hecho, soy exportador y dicho sea de paso, la empresa se llama Agroexport, el sitio S.A. y pues hemos tenido esa apertura de mercado en Estados Unidos principalmente y con otros productos más. Precisamente yo creo que hay mucha similitud en relación a que cuando estos vegetales tienen un precio bastante interesante, hay un movimiento bastante fuerte en todo el mercado local, en el municipio. Lo mismo creo que pasa con ustedes acá, muchas veces cuando los costos o los precios de los productos bajan también, yo creo que hay hasta cierto punto limitación para la economía de la familia. Luego, la otra información para ustedes es que alrededor de 18 millones es nuestro presupuesto anual. Y también en el caso nuestro, como autoridad municipal, hemos apostado por la tecnología. Decía en la primera intervención que nosotros fuimos electos por un partido y es el partido oficial hoy por hoy en Guatemala, el partido patriota. Dentro de toda prácticamente la campaña, como candidatos, se hacen compromisos y uno de los compromisos es la transparencia, la eficiencia. Y cómo es que ahora podemos materializar esto es a través de una buena gestión. Y precisamente como un comentario, como un ejemplo que les voy a dar, les decía al consejo municipal que lo componemos en total, 8 personas, 5 concejales, 2 cíclicos y uno de ellos, Julio Cocón, que me acompaña en esta ocasión, más mi persona, 8 componemos el consejo municipal. Pues yo les decía, si pretendemos hacer una administración eficiente y transparente, no tenemos por qué cerrarle las puertas a los vecinos. No tenemos por qué limitar la información ante los consejos comunitarios de desarrollo, los alcaldes auxiliares, el consejo municipal de desarrollo, a las organizaciones públicas, a las ONGs, sino que todo debe ser de una manera directa para que ellos puedan accesar a esa información. Yo les decía, es como esta casa, es como este salón, con paredes, no de ladrillo, sino que paredes transparentes de vidrio. Y entonces nosotros estamos tratando de hacer un trabajo que convenza a la población. Y es aquí la herramienta que nosotros hemos utilizado de buena manera para transparentar y dicho sea de paso, cuando hay un informe de labores, es un poco más rápido ustedes en decir, el tiempo que se utiliza para la entrega de labores. Hay muchas ventajas. Entonces, esto es, pasemos al... Como una referencia para este año de gobierno, en 2012, ejecutamos proyectos, más, aquí son 78 proyectos grandes, más proyectos pequeños. Luego también se han priorizado los programas de medio ambiente, mujer, adulto mayor, participación ciudadana. La gestión municipal, coordinación para el desarrollo del municipio, con el Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, con el Ministerio de Comunicaciones, con diputados y también otros alcaldes. De hecho sea de paso, también soy el secretario de la Asociación de Alcaldes del Departamento de Chimaldenango. Y yo creo que me van a postular para ser el presidente para este año. Entonces, a través también de los resultados que hemos adquirido en este primer año de gobierno. Siguiente, por favor. Algunas referencias de la participación ciudadana. Reuniones del COMUDE, Consejo Municipal de Desarrollo, CODEDE, tal como les decía. Y acá aprovechando que tenemos aquí algunos comentarios, fíjense que estas fotos, nosotros estamos restringiendo el uso de los mototaxis, famoso Tuk Tuk. Y ahí aparecen algunos comentarios relacionados con este tema. Vamos a la siguiente.